Hablar de la policía que logró la captura de un sujeto que se dedicaba, escuche bien, a alquilar distintas armas de fuego a bandas criminales. Agentes de la Brigada Antirrobos de la DIRINCRI capturaron a este sujeto, quien se dedicaba a alquilar armas de fuego a bandas criminales. Víctor Ramos, Tito. ¿El arma de fuego que sí encontraba en esta escalera? No, yo lo he encontrado, no sé nada, yo lo he encontrado. No sabe la próxima, no es tu posición. No es tu posición eso. ¿Y qué hace abajo de la escalera? No he encontrado. ¿Tú resides en este inmueble? Sí, recibo alquilo arriba. ¿Y acá abajo también? No, abajo no alquilo, yo acá, acá no alquilo, yo mi cuarto está arriba, yo no alquilo acá abajo, no. ¿Usted tiene antecedentes? Sí, tengo antecedentes. ¿Qué antecedentes tiene usted? Robo. Pretendía negar lo evidente y trataba de hacer creer que lo estaban sembrando. ¿Qué tal que están poniendo, que recibe, vengo de arriba y me da, bebé, como contigo se entraba. Ramos Tito es un sujeto que brinda la logística adecuada, criminal, a las bandas dedicadas a realizar su latrocina en la zona sur. En su poder le hemos incautado estas dos armas muy ofensivas, con armas de fuego, con abundante droga, que él muy aparte de vender, según manifiesta. Las armas que se hallaron en su vivienda, escondidas bajo una escalera, son de propiedad de dos agentes de la policía. Que ha tenido 18 años preso en diferentes penales de la capital, 18 años, él tiene 40. Casi la mitad de los años ha pasado, ha purgado condena en los penales. Esas dos armas incautadas pertenecen a dos miembros de la Policía Nacional del Perú. Uno de ellos fallecido, la circunstancia todavía estamos tratando de indagar, y el otro robado a un suboficial de tercera, en un distrito de la capital, en la cual lo hurtan una modalidad de estacionado dentro de su vehículo. Este sujeto fue llevado a la sede de la DIRINCRI, donde la división de robos viene realizando las investigaciones.